Bueno, muy buenos días a todos, un saludo muy especial, afectuoso, con toda respeto y generación por los señores oficiales de cada una de las fuerzas militares y de la policía hoy aquí presentes, en familias, en fin, un saludo muy especial, con todo cariño y con toda fe. Saludo a nuestro comandante general de las fuerzas militares, el general Alejandro Navarra Ramos, al general de la reserva activa, Jaime Ruiz Barrera, el presidente nacional de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares, ACORE, al Samodio, ministro de Defensa Nacional, a la señora viceministra, a la doctora Janet Hija, viceministra para los asuntos del Grupo Empresarial y el Bienestar, a los excomandantes de las fuerzas militares presentes, el general Guzmán, a la bondana, el general Mario Montoya, excomandante del ejército, el general González, excomandante del ejército, el general Ocampo, director de Bienestar, Sectorial y Salud del Ministerio de Defensa Nacional, el general Quiñones, vicepresidente de ACORE, todos los integrantes de la Junta Nacional de ACORE, los directores, presidentes y vicepresidentes de todas las asociaciones, las asociaciones que nos acompañan el día de hoy, tanto de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional, a todos los oficiales y suboficiales de la reserva activa de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional que nos acompañan. Señoras y señores, espero que no se me haya quedado nadie por saludar en este saludo inicial. Como se lo dije alguna vez, el general Ruiz nunca dejará de ser emocionante, satisfactorio para mí, venir a presentarme ante la audiencia de los oficiales u oficiales, soldados de Colombia, policías en retiro o mejor, de la reserva activa. Porque, como lo he dicho tantas veces, si de algo me siento orgulloso, presentarles a ustedes de dónde provengo, de lo que soy, del origen, de siglos de historia, francamente, de colombianos comunes y corrientes, familia mía, que alguna vez, en distintos momentos, en diferentes guerras, en diferentes tiempos, le prestaron un servicio a Colombia. Nunca se me olvida dónde crecí. Es más, creo que al país le ha quedado más que claro dónde crecí. Y hasta me critican por eso. Críticas que me llenan de orgullo y satisfacción por haber crecido en los cuarteles, por tener nexos personales con estas instituciones, con cada una. Con el Ejército, por supuesto, porque en esos cuarteles crecí. Pero no es menos cierto que mi familia hoy está en la Fuerza Aérea Colombiana, ha estado en la Policía Nacional, está en la Armada Nacional. Entonces, mis nexos, mis vínculos con estas instituciones, pues entonces no solo son las de un ciudadano convencido, que tener unas fuerzas militares y de policía fuertes, son la esencia del futuro de la República. Son la posibilidad real de que Colombia sea una nación que pueda soñar con paz, con prosperidad, pero que sea influyente en el concierto de las naciones. Solo si tenemos unas instituciones sólidas, fuertes, capaces, el país puede tener esas aspiraciones. Pero no solo como ciudadano, lo digo, sino francamente sintiéndome siempre parte de estas instituciones. Lo he dicho siempre, antes de llegar aquí alguna vez, ya era parte de esta familia. Hoy soy parte de esta familia totalmente convencido y el día que me vaya, no importa la situación y las condiciones, seré parte de esta familia. Entonces, por eso me siento siempre orgulloso de estar acá. General, a uno en estos cargos le van haciendo reconocimientos, francamente casi todos inmerecidos porque, sobre todo en el cargo de Ministro de Defensa, los reconocimientos son para la gente que de verdad hace el trabajo. En Colombia hacen el trabajo de los soldados, de tierra mar y aire y los policías. Esos son los que están hoy desplegados por todo el territorio, haciendo la diferencia, cumpliéndole a Colombia. Unos jugándose la vida entera. Mientras hablamos, tal vez, uno de nuestros muchachos está perdiendo una pierna por allá en un campo minado, en cualquier momento, en cualquier lugar del territorio nacional. Un muchacho policía está por ahí persiguiendo algún sinvergüenza y también está siendo afectado por cumplir con su deber. Pero no es menos cierto que estas fuerzas son victoriosas, que no han hecho sino darle demostraciones de superioridad, contundencia, resultados, efectividad al país en este esfuerzo que es permanente, donde nunca se descansa, donde nunca se para de producir efectos y resultados. Por eso es que estos reconocimientos, si lo digo con absoluta humildad, pero no como un discurso sino con profunda convicción, con sentimiento de verdad. Todo reconocimiento que se le da a un funcionario como yo es a los soldados. Yo le agradezco mucho a General Navas que haya venido y acompañarme, porque si me entregaron ese reconocimiento, mis generales, gracias a usted, a sus hombres, del ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, de aquellos hombres y mujeres de la policía que también hacen su trabajo con convicción. Es a ellos a quienes tenemos que estar reconociendo en el país todo el tiempo. Y no me canso de decirlo aquí, hoy en este foro de Acore, pero lo digo en la radio cada vez que puedo decirlo, lo digo en los escenarios públicos, lo digo en los escenarios internacionales, porque estoy absolutamente convencido y comprometido con esa causa de las Fuerzas Armadas de Colombia que es la causa de la patria misma. Por supuesto, también se reciben reconocimientos, mensajes de afecto. No hay nada más satisfactorio hoy que viajar por el país y llegar a cualquier municipio. Hemos visitado cientos y cientos de municipios, todos los departamentos del país, todas las ciudades capitales de Colombia, en estos 20 meses de gestión, todas sin excepción. Y no hay sitio donde uno llegue y no se encuentre un ciudadano común y corriente, ciudadano de ambiente, colombiano sin ningún abolejo distinto al de ser ciudadano de esta república. Y cuando nos encontramos con ellos siempre hay una palabra de reconocimiento de afecto, que la entiendo, otra vez, no para la persona, sino para estas instituciones y sus miembros. Pero venir hoy a COREG General a recibir ese estatua y esa placa que me acaban de entregar, pues le llena uno el corazón de manera especial. Le hace sentir a uno más que una satisfacción, un compromiso. que seguramente aún estamos a mitad de camino entre tantos retos, tantas obligaciones y tantos deberes que tenemos por estas instituciones y por el país. En primer lugar, en tratar de continuar liderando un esfuerzo incansable de las fuerzas militares y de policía de Colombia para derrotar las amenazas que enfrenta el pueblo colombiano. Sin duda esas amenazas internas del terrorismo, del crimen organizado en las bandas criminales y de una delincuencia común que empieza a ser hoy la verdadera preocupación del día a día de los colombianos del común. Sin duda también liderar más fuerzas armadas para que con dignidad estén con las capacidades para defender los confines de la patria si es lo que nos toca. A ratos se nos olvida que ese es un deber principal. A ratos se nos olvida que en cualquier momento puede ser necesario. En esto también todo honor y gloria a estos militares, en particular marinos que en el último tiempo han tenido que allá en nuestra frontera sacar a quienes intentan abusar de la buena fe del pueblo colombiano y su constitución. En resumen, son muchas las actividades y los logros que aquí tenemos aún que producir y gestar. Pero no son menos importantes y para mí, por el compromiso que manifesté anteriormente, los compromisos que están asociados a la moral y al bienestar de los hombres y mujeres de estas instituciones y de sus familias. Desde el primer día que llegué a este ministerio, primero como viceministro hace unos años, ya van a ser 21 meses como ministro, siempre he entendido que es una prioridad personal, institucional, profesional, de gobierno, porque así lo quiere también el presidente de la república, nuestro presidente Juan Manuel Santos, que hagamos esfuerzos incansables por tratar de desatrasar problemas que nos cogieron ventaja. Los atrasos en temas de bienestar no son temas que se gestaron en los últimos días ni en los últimos años. Los desbalances y las desventajas en materia jurídica no se gestaron sino también se asiste quitando en la república. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ih, por 815, no, 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 no. No, 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 no. No. Valez, negocio.